Gran campaña de desparasitación canina y felina gratuita, este domingo 30 de octubre, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Además, participa del gran concurso canino, fomentando la tenencia responsable, 10 de la mañana. Lugar, frente a la plazuela Grocio Prado, habrán grandes premios gratuitos. Organiza la Municipalidad Provincial de Chincha, Hospital San José, Colegio Médico Veterinario y Clínicas Veterinarias de la Provincia. Gracias a nuestros auspiciadores. Veterinaria Reategui, Veterinaria Pecuaria del Sur, Clínica Veterinaria Prado, Veterinaria Mypex, Veterinaria Camacho, Mascotitas Pec Home Center, Veterinaria Alexander. Participa de esta gran campaña de desparasitación canina y felina gratuita. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!